¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo este momento de satisfacción! ¿Y qué más para pedir teniéndolo todo en sí? Mira, el día sos que pasan sin vos Me doy cuenta que puedo vivir bien sin tu amor Veo siempre como el final de este viaje Y tu mirada provoca mi insolación Y como caen tantos rayos en el mar Y caen piedras y me duele en el corazón Y si, mira, hay días los que pasan sin vos Me doy cuenta que puedo vivir bien sin tu amor Y si te vas, ves que voy a llorar por vos Me doy cuenta que puedo vivir bien sin tu amor Tu amor Te veo siempre como todo lo que no termina Me lo manía y derramo mi fazor para el corazón Mentira por mentira voy cayendo a tus pies A tus pies Y si, mira, hay días los que pasan sin vos Me doy cuenta que puedo vivir bien sin tu amor Y si, mira, hay días los que pasan sin vos Y si, mira, hay días los que pasan sin vos Me doy cuenta que puedo vivir bien sin tu amor Y si, mira, hay días los que pasan sin vos Y si, mira, hay días los que pasan sin vos Me doy cuenta que puedo vivir bien sin tu amor Y si, mira, hay días los que pasan sin tu amor Y si, mira, hay días los que pasan sin tu amor Y si, mira, hay días los que pasan sin tu amor Y si, mira, hay días los que pasan sin tu amor Y si, mira, hay días los que pasan sin tu amor Y si, mira, hay días los que pasan sin tu amor Y de acá la historia de hoy Todo lo que conocemos El Flaco Espineta El Flaco Espineta, cómo olvidarlo también Y desemboca de alguna u otra manera En los artistas que tenemos hoy Muy bien, vamos a estar hablando de todo eso con Daniel Muy bien, mire qué lindo número que tenemos hoy, eh Tantas veces lo hemos tenido acá en este escenario Son embajadores de la música En todos los festivales de la provincia Y fuera de la provincia también Ellos son allá del quinto cuartel Como se le dice a la zona de Posito Hoy vienen acompañados Hoy vienen días heredias Pero vienen como arraigo Porque está con ellos acompañando también A Benino Canto A Benino Canto en el año 1997 Hizo una tonada Que hoy ha recorrido Y la cantan muchísimos cantantes Y en San Luis me estaba contando Es como la madrina De los festivales tonaderos Que se hace en esa provincia La tonada se llama Amigos en todo momento Escrita ya en el año 1997 La gente de Cultura De la Municipalidad de Causete Y nuestra Intendenta Romina Rosa Llegaron a declararla Y está ya declarada De Patrimonio Musical Social y Cultural De la provincia de San Juan 그런 đều extra Que se llama Amigos Clara El La There All ¡Gracias!